Muy buenas a todos, estamos aquí un día más en dobles y vamos a comprobar después de saber que gastamos, o que gastamos, no, que conseguimos 300 zanahorias mínimo en las escaladas 1.13 ya bien hechas, bien en condiciones ¿Cuánto podemos ganar en una 10.50? ¿Y merecerá la pena hacerlas en vez de la 1.13? Vamos a comprobarlo Bueno, pues ya nos encontramos en la escalada 10.50 Ojo, espérate, que estoy aquí haciendo la presentación y ahí me viene el crack A ver, no llevo glacial, así que vamos a intentar hacerlo ¿Por qué no le damos? Vale Bueno, se acabó el troleo, ¿vale? Vamos a empezar, venga Pero bueno, no se acabó el troleo, vale Ahí, a lo mejor tiene que haberme traído glacial para poder maximizar el daño Pero bueno Se supone que no Ven aquí, que me estás hinchando en la nariz A ver No, bájate, bájate que le reventamos Bájate que le revientas Venga, vamos Ahora Eso es Eso es, venga Muy bien A ver, esto ya está Vamos, vamos a la cola Buenísima A ver si te viene la cola Vale Uy, casi está Está a pu... No, le da sin querer A ver Necesito darle a la cola A ver, ahora Se ha curado un poco Eso me viene bien en particular Vienes, vas Bueno 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 Ay Qué síricas de la última en la cola A ver Nos estamos poniendo un poquito tensos Gracias Ya le he roto todo Ya puedo reventarle Minumal, macho Venga Mira Ahora Sigue corriendo Sigue corriendo Ya está Madre mía Pues se escucha No hemos tenido A lo mejor empiece No Qué desastre de empiece No pasa nada Nosotros seguimos Lo importante es que le he roto Todas las partes O sea que eso está Bastante guay Vamos worth it ahí Venga, siguiente Vamos, ahí A tope Una cosa, otra Qué maldita Venga Si le vamos a dar Pandeta a todos Ok Segunda tanda WMG mood A ver qué tal se nos da Recordar que no tengo Para poder curarme Con lo cual Debería de esquivar un poco No lo voy a hacer Porque yo soy un poco más oca Y voy a dejar que me den un golpe Con tal de poder romperle alguna parte Pero bueno Venga Vale Vale, ya le he roto dos partes ahí Que me ayude el otro con las bolitas Venga, vamos Ahora duran malas partes Le he roto algunos pinchitos Le rompo del todo No, la cabeza no le des Hombre Vale Eso es Buenísima No Iba a esquivar justo cuando me ha dado A ver Con calma, con calma Estoy con uno Ya iremos con el otro Vale Ok Ya que me he traído Para poder No Ya me la he cargado Pues no lo he roto todas las partes Es que en la escalada de 10-50 Quizás es un poquito más difícil El hecho de romperle todas las partes Uy Y si la lío Pues más todavía Buenísima Buenísima Venga A romper partes Esa es Esa es Esa es Esa es Buenísima Le queda una por ahí Ahora le doy la parte rota Buenísima Vale, vale, vale Esto ya va cogiendo otro color Esto ya va cogiendo otro color Hombre Uy, que no lo he matado Venga Uy, le quedó una patita ahí Le quedaba una pata Vaya por Dios Vale Más o menos Está quedando un poco random esto hoy Pero Pero bueno El caso El caso es que vamos Funamos Funamos ahí Vamos a atacar con rapidez Esas cosas Bueno Siguiente Un helio Ah, por cierto Mira, este que es de fuego Tengo que aprovechar y poner pilones Que estamos completando también rumores Ya poco a poco Y voy avanzando ahí Así que venga Ahí 10.000 Vámonos Hoy va Me he lanzado Uy, hoy Todo lo que podía salir mal hoy Está saliendo mal hoy Vamos a darle caña ahí Que se nos pone muy caliente la cosa Eso es No Aguantamos un poco más Ese último golpe no me ha gustado No era daño amarillo Vamos a tomarnos una podi Tomate una podi Con calma No lo puedo Estoy a tope de vida Vale Vamos a poner otro de estos Venga Vale Hay que seguir rompiéndole cosas Ya ha salido morado Ah, el agujero de... Vale, vale Ojo Va a estar con un poco de lagazos Ole Ole Vale Ya, es un uno de refilón Buenísima Romperle una parte Que aquí como veis ya cuesta más bastante Romperle las partes Ok Venga, ahí le reventamos Venga La manita La manita Dale a la manita Dale a la manita Eso es Buenísima La colita La colita Termina Termina con la colita Termina con la colita Dios, pero Madre mía Ahora Menos mal que se ha tumbado Vamos Dale la colita Dale la colita Dale a la colita Eso es Ahí estamos Uy Se me ha escapado ahí Vamos Me queda ahí una manita ahí Yo creo que ya está todo roto, ¿no? Le queda la manita esa Ay, ahora sí Madre mía Pongo hasta acá la concentración Pues no ¿Le queda ahí algo o no? Algo le queda ahí ¿Quién le queda ahí para romperle? ¿La cabeza o qué? Mal timing Yo creo que ya sí Le tenemos todo roto ¿No? Oh, digo ¿Dónde está? Estaba esperando a que saltase por algún lado Vale Perfecto Perfecto Buenísima Para allá Vale Sigamos Sigamos Ya está Ay, no he puesto ¿Puedo poner el último pilón? Lo he puesto a modo random Total O está saliendo todo desastroso Pues seguimos No pasa nada Vale A ver Vamos a por el de dobles ¿Vale? El de dobles Bueno, pues ya sabéis Hay que tener bastante más cuidado Vamos a intentar seguir rompiéndole partes Y aparte de que estás en una escalada súper random En la que me está saliendo todo lo posible Que te puede salir mal Y un poco más Pero Pero vamos ahí Vamos ahí Que no Que no es poco, ¿eh? Vamos gestionando las cosas Vale Vamos a ver Mira Un pangar por aquí Te eché para atrás No veo, no veo Vale Venga Coletazo Uf Le echó daño Que no debía Vamos a ponernos Un Vale Ya estoy a tope Vamos Vale Pues venga Contigo un poquito Va Hay que tener cuidado Porque entre No No da tiempo a esquivar Venga Vamos Esto Tener Que Ajustar ahí Para romperle las partes Esto va a la cola Mira Doble Perfecto Otro más Otro más Venga Ahí hemos pillado Un buen cacho Allá, hombre Por favor Para la cola Uy, pues no le doy la cola Vale La cola Ah, que la cola ya está rota Ahí estamos Vamos a curarnos otra vez Ahí estamos Dale a la cola Dale a la cola Dale a la cola Vale Cola rota La otra pata del panga roto Esto Es un poco Más difícil A ver ¿Cuánto revivir? Vale Me quedo a revivir Sin problemas Vamos a ir ajustando Un poquito más La cosa Venga Vale Va Se ponen muy tensos ellos Me pongo yo más tenso que ellos No No le he tumbado No sé qué parte le queda al panga A ver Es que claro La 10.50 Oh, mira Esa parte le quedaba Buenísima Vale Pues ya acabamos con ellos ¿No? Sí Vale Hay que tener en cuenta Que es bastante más difícil Con lo cual Te cuesta un poquito más El ir parte a parte Y la romperla Sobre todo si no tengo glacial Y no tengo tampoco La floja calaverica Para que me des hasta mina De poder atacar continuamente Todo lo que queramos Así que mira Vamos a poner un poquito de escudo Que nos va a venir bastante bien Vale Llegamos con un revivir Con lo cual estamos bien Podemos arriesgar un poquito A romperle partes aquí Al señor Agarus A ver Bien Bien Venga Ya hemos empezado con 511 Gracias al Vale Ya le he hecho ahí mil daños sin querer No Vale Hay que darle Hay que darle así Uy, que me ha atrapado Eso Cúrate 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 Que te va a venir bien Venga Ataques normales Básicos Calma 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 Que te lo cargas Venga Ahí estamos De hecho Podíamos romperle las setas De arriba Que hace que no lo hago muchísimo Viene bastante bien Dale Caña ahí Dale Un poquito a este también Dale 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 Me quedo sin esta mina Vale Ya se lo he roto Buenísima Vale Roto también Vale Ponme Ponme Escucha Una de setitas Por los alrededores Venga Que tú eres capaz Dale setitas Ahí Ahí Venga Una de setitas Ponme una de setitas Una por aquí Una por allá Vamos Una de setitas Eso es la buena Esa es la buena Ojo Un duvido Vale Venga Vale Una Así rompemos más partes ¿No? Dos A ver Salta 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 Pequeño Canguro Ahí ¿No? ¿No había pillado bien? A ver Ahí Esa es la buena Esa es la buena Aguanto Aguanto Vale Salto Y Vale Lo de arriba ya están rotas Yo creo que ya tiene todo roto ¿No? Ya no le queda nada más roto a este hombre ¿Qué te queda? ¿Que te rompa ya? Nada ¿No? Bueno Pues nada Vamos a acabar con él ¿Ya? A tope con él No te vayas No te vayas Buenísima Vale Esto si que lo puedo romper ¿No? Quieto Quieto Baja 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 Ah que bueno Esto también lo puedo romper Vamos a tomarnos un jigglypuff de estos Vale Ahí Venga Una curita para mi Buenísima Venga Eso es Vale Te rompo los tres Déjame que te rompa otra No te mueras Oh que buena gestión estamos haciendo de Lagarus Perfectísimo Ya está O sea es que ya Quieto O sea que más worth Imposible Si que es verdad Que en algún vegemuz se me ha quedado alguna parte por ahí suelta Pero en todos como mucho En todos no Pero en algunos si una parte como mucho se me ha podido quedar O sea que dentro que cabe la escalada no ser un 100% de romper partes a todo Creo que está bastante bien Y ojo porque tenemos 330 trocitos de zanahoria Es decir A ver Se pueden sacar más Si Porque hay gente que me ha dicho que ha sacado de 400 para arriba Pero visto el tiempo que se tarda Que es mucho más complicado Yo creo que queda bastante Mira 7 ramas tóxicas le hemos sacado Yo creo que queda bastante probado Que la escalada 1.13 Sigue siendo mucho más rentable que la 10.50 Por muchísimos motivos Eso si A Lagarus escucha Le hemos dado lo que no está lo escrito Bueno pues estamos de vuelta aquí en el Rushgate La voy que he utilizado para esto Es exactamente la misma que utilice para la 1.13 Creo que Que está bastante obvio Y Bueno Básicamente ya sabéis Para Entre 10.50 y 1.13 Aunque se pueda sacar alguna más Vale Algún trocito más de zanahoria Ya os digo que Que no mucho más Con lo cual es mucho más tiempo Se tarda bastante más Se hace un poquito más complejo Con lo cual la 1.13 sigue siendo bastante mejor opción Que incluso El propio evento Vale Porque si vais fluidos así como fuimos el otro día Esto es una cosa increíble Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Gracias.